Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca Cosworth. Bueno, como ustedes saben, Cosworth, el fabricante inglés de motores de carreras de la Ford Motor Company, se ha descartado como candidato para fabricar el motor independiente la temporada 2017. Porque según ellos creen que sería una inversión muy arriesgada y en estos momentos están ocupados en otros proyectos, como dice aquí. Así que la misma Cosworth no se va a presentar al concurso que había abrido la Federación Internacional de Automovilismo para que los equipos tengan un motor independiente en 2017. Pero al contrario, Ilmor y AER sí se presentaron y la misma compañía británica fabricante motores propiedad de Ford tendría que empezar su diseño desde cero. Y eso dicen que podría ser una inversión arriesgada, como dice claramente la noticia. Y además, están en otros proyectos, además han asegurado que en estos momentos están ocupados en otros proyectos, por lo que no van a ser candidatos en este proceso la Fórmula 1. Bueno, así dice todo esto y bueno, espero que sigan habiendo marcas de motores que se sigan inscribiendo. Así que le deseo mucha suerte a la FIA para que haya más procesos relacionados con el motor independiente en 2017. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós. Camifuera.